Hola que tal queridos espectadores, yo soy Conker y están en Conker 3.0 Y en el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual veremos Cual ha sido el mejor modo de juego de temporada de todos los tiempos Aquí básicamente veremos los modos de juego que han entrado Desde el inicio de la temporada 1 en Brawl Stars hasta la temporada actual Así que seleccionaremos cual ha sido el mejor, así que acompáñame porque empezamos Puesto número 9, Cargamento Este modo de juego en si a mi me gustó, pero el problema con este modo Era que favorecía bastante a Brawlers en específicos O sea que el meta de este modo de juego no era para todos los Brawlers En este momento se me viene a la cabeza Brawlers que estaban rotísimos Como era BB, como era Jackie, Barley por ejemplo Porque eran Brawlers que podían soñar bastante bien la zona del cargamento Y estos básicamente atravesaban la caja con sus ataques básicos O sea que hacían básicamente imposible el lograr acercarte a la carga de tu equipo O del equipo rival Entonces es bastante difícil ya que estos Brawlers eran muy buenos para defender Y este es mi problema con este modo de juego Estos tres Brawlers y algunos otros se les daba excelente este modo de juego Muy buenos para subir, pero había otros Brawlers que eran completamente inútiles Como por ejemplo Mortis Porque a Mortis le costaba bastante golpear un Brawler cerca de la carga O sea que básicamente eran muy difíciles de jugar Por esta razón creo que este modo de juego, aunque es bueno No es de los mejores que se han introducido al juego Puesto número 8, Agarre Trofeo Este es otro modo de juego que yo lo consideraba antes de jugarlo bastante bueno Pero una vez lo jugué me pareció un... meh La verdad no fue tan bueno En comparación a los otros dos modos de juego que vinieron con este Estoy hablando de Basket Brawl y Volley Brawl Este se quedó un poquito atrás Considero que este es simplemente una versión mejorada Bueno no tan mejorada Simplemente una versión portátil De el modo de juego que ya teníamos Que era Robo de Regalos Que es un muy buen modo de juego Pero aún así Este modo de juego considero que no es de los mejores Entrando al top 7 tenemos Volley Brawl Volley Brawl era un modo de juego que también a mí en lo personal Me gustaba bastante como se miraba antes de probarlo Pero una vez probándolo considero que es bueno No me malinterpreten, me gusta el modo de juego Pero inicia muy lento Como que al principio Me sofoco Porque la bola viaja muy lento por el aire Así que ojalá en algún futuro Si vuelvo a introducir este modo de juego La dinámica del modo sea un poco más rápida Me encanta este modo de juego Cuando ya entramos al minuto de descuento O por ejemplo cuando el equipo aún no anota un punto O cuando hay un empate Donde la bola viaja muy rápido Y va cayendo al punto rival O sea que este momento de la partida de Volley Brawl Me encanta a mí en lo personal Así que me gustaría que la dinámica sea apresurada Un poco más al momento de inicio de partida de Volley Brawl Por esta razón se queda en el puesto número 7 Puesto número 6 Destrucción Destrucción es un modo de juego que Me gustaba bastante por la voz De que aparecía Take Down One Take Down Left Y cosas así ¿no? Me gustaba bastante la voz Pero ahora la voz ya la tenemos hasta en Balloon Brawl Así que lo especial de este modo de juego Ya no lo hace tan especial Y este simplemente lo único que debo de decir Es que es una forma mejorada de Bounty O Cacería Estelar Entonces no es la gran cosa Pero aún así me gusta bastante el modo de juego Porque si ya de por sí Cacer Estelar es un modo de juego rápido Este es aún más rápido Y creo que eso es lo que más me gusta de los modos de juego Que sean rápidos, caóticos y divertidos Puesto número 5 Cazadores Un modo de juego nuevo Actualmente lo tenemos en la rotación A diario Entonces es un modo de juego que a mí en lo personal Me gusta bastante Es también una especie de Cacería Estelar Renovada De 10 jugadores O sea que es un modo de juego de 9 contra 1 O sea todos contra todos Y creo que esta vez lo hicieron mejor Que los últimos modos de juego Donde teníamos todos contra todos De 10 jugadores Porque en los últimos modos de juego Donde ponían 10 jugadores Y todos iban contra todos Fue cuando nos introdujeron Aniquilación y Estrella Solitaria Claro sin mencionar Supervivencia Que es el modo de juego por excelencia De Brawl Salmon Donde tenemos 10 participantes Y todos van contra todos Entonces aquellos dos modos de juego Salieron un poco mal Porque en realidad todo el mundo Te robaba las kits y todo eso Pero este no sé cómo hacen que funcione Funciona muy bien Me gusta bastante la dinámica Tan solo son 6 puntos O sea que tienes que matar a 6 rivales Y se acabó Entonces si el jugador mata rápido Y actúa rápido Actúa agresivo Va a ganar puntos Y va a ganar más rápido Y la partida terminará más rápido Así que todo el mundo va contra todos Y es más caótico Más divertido Porque tú quieres ganar Entonces vas a intentar matar A los Brawlers enemigos Lo más rápido posible Y funciona bastante bien Porque las partidas son más rápidas No es como estrella solitaria Y takedown Donde tenías que jugar Una cantidad de tiempo Para pasar la partida Entonces esta considero Que es más bonita Más concisa Y todos van contra todos Como debe ser Invasión robótica Puesto número 4 Considero que este modo de juego Pasó un poco desapercibido Porque no sé Porque simplemente la temporada pasada Invasión robótica estuvo ahí Y ya está Pero aún así considero Que es un modo de juego Muy bueno La verdad Por el mismo concepto De que las partidas Son bastante caóticas Porque los robots Irán a atacar A los Brawlers Que al equipo Que lo ataque primero O sea que tienes que apurarte Para llamar la atención De robots Y traértelos Hasta tu campo de batalla Considero que esta es una versión De asedio Un poco mejorada La verdad Porque básicamente En lugar de hacer el asedio Con tus propios robots Tienes que aniquilar Los robots Antes de que el equipo El enemigo lo haga Y quedarte con los tornillos Es bastante entretenida La dinámica Y considero que es un muy buen Modo de juego Entramos al top 3 Donde nos encontramos Con cacería de regalos O casa de trofeos No, es lo mismo Bien Casa de regalos Yo lo tengo No sé Lo tengo en un lugarcito En mi corazón Por ser uno de los primeros Modos de juego extra Que agregaron A Brorsal Y lo renovaron Con casa de trofeos Durante La temporada Del verano pasado Creo que fue El punto es que No introdujeron Casa de trofeos Y pues Me encanta Este modo de juego Precisamente porque Considero que es muy entretenido El concepto De robarle el trofeo O el regalo En este caso Al enemigo Y traerla Hacia tu lado De la cancha ¿No? Me gusta bastante La dinámica De este modo de juego Por eso Como les digo Tiene un rincón En mi corazón Por ser uno De los primeros Modos de juego Me encantaba mucho Cuando estaba el modificador Del barco pirata Donde se movía Para un lado Y todo el mapa Se iba para un lado Y para el otro Me gustó bastante Ese nuevo modo de juego Que nos introdujeron Para la navidad Del 2020 Puesto número 2 Basket Brawl Yo pensé Cuando vi a Basket Brawl Y Bully Brawl Que me gustan más Bully Brawl Pero la verdad no Me encantó Basket Brawl Me encantó bastante Como funcionaba La dinámica El nuevo concepto De lanzar el balón Por los aires Que es muy caótico Mucho más Que lanzar el balón En Balón Brawl Y es bastante Más difícil Anotar un gol En Basket Brawl Que un gol En Balón Brawl Entonces Ahí está la diferencia Esto ya se vuelve Un poco más Más desafiante Para nosotros Y se vuelve Más entretenido Por esta razón Considero que Basket Brawl Es el segundo Mejor modo de juego De temporada Que han introducido Y Solo por encima De él Está Duelos Un modo de juego Que a mi En lo personal Me encanta El jugar uno contra uno Contra otro jugador Es hermoso Básicamente El único problema Es que las copas Se dividen Por los brawlers Que vas a usar Entre tus tres brawlers Y o sea Que el subir copas Es un poquito Más difícil Pero aún así Es entretenido La verdad Me gusta bastante Como funcionan Los duelos El hecho de jugar Uno contra uno Tres brawlers De cada jugador Y puedes armar Muy buenas estrategias Puedes jugar Con los trios de brawlers Que hay en el juego O puedes jugar Con tus tres brawlers Favoritos El punto es que Es muy bonito Porque tú Juegas uno contra uno O sea No tienes más brawlers Que puedes llegar A robarte una kill Nada Simplemente Tu habilidad Y ya está Y eso es todo Y eso es lo que Hace a duelos Tan especial Y lo hace El mejor modo de juego Que han introducido Hasta el momento En las temporadas De Brawl Stars Y yo muchachos Con esto Culminamos con este video Muchas gracias por ver Espero les haya gustado Con esto ya me despido Y solo les recuerdo Que no hay mal día Que no se pueda conquistar Adiós ¡Suscríbete!